Música Vamos a cambiar de información, el Banco Central pondrá a circular un nuevo billete de 100 pesos. Denise Lasrauri nos presenta esta y otras informaciones en las económicas. El Banco Central de la República Dominicana informó que a partir del próximo viernes 4 circulará en el país un nuevo billete de 100 pesos con fecha de emisión del año 2021. Indicó que este billete se ordenó mediante licitación pública internacional en enero de 2021 y que tiene las mismas características de seguridad de los billetes de 100 pesos dominicanos actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.